hola bien, hablamos de que me digo como voy a tener que la sombra alguna gente no sabe pero no saben entonces vamos a hacer vamos a hacer esto vamos a hacer vamos a hacer y y y vamos a hacer vamos a hacer un un una vamos a hacer que y 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